Es que hoy estoy cansada, es que hoy me siento débil ¿Dónde puedo encontrar fuerzas para lo que viene? Y tus brazos me recogen, en silencio me envuelven Son como mi gravedad, lo que dolía ya no duele Hoy te vengo a pedir, te vengo a pedir Que me hagas dormir, te vengo a pedir, te vengo a pedir Ven, dime que estará todo bien Ven, recorre mi piel, cuidado con las cicatrices de ayer No quiero sola hacerlo esta vez Así que ven, ven, ven Así que ven, ven, ven Encontremos un lugar, de los dos y nadie más Un mundo nuevo pa' bailar Mira como nuestras sombras van bailando el vals Hoy te vengo a pedir, te vengo a pedir Que me hagas dormir Te vengo a pedir, te vengo a pedir Ven Ven, dime que estará todo bien Ven, recorre mi piel, cuidado con las cicatrices de ayer Ven, recorre mi piel, cuidado con las cicatrices de ayer No quiero solo hacerlo esta vez Así que ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Dime que estará todavía Ven, recorre mi piel Cuidado con las cicatrices de ayer No quiero sola hacerlo esta vez No quiero sola